Seguramente muchos de ustedes lo conozcan como Infoblogger. Él se llama Isaac Parejo, el youtuber, y seguramente le suene porque participa en muchos de los vídeos del programa Debería Ser Noticia. Isaac, muy bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, o sea, aquí encantado de estar en tu programa, por fin. En una reciente entrevista leí que tu segundo apellido era Isaac Parejo Facha. Facha, sí, en una entrevista que me hizo Gonzalo Altozano hace ya tiempo, y bueno, lo sacó como titular porque yo se lo dije así, o sea, me han llamado tantas veces en mi vida youtubera y bloguera Facha que ya es como mi segundo apellido, Isaac Parejo Facha. ¿Tú crees que hay una hegemonía cultural progresista evidente, no? Que está impregnada en todo occidente, no solo en España. Yo creo que desde el final de la Segunda Guerra Mundial se impone el marxismo cultural. El progresismo yo creo que está muriendo ahora, pero está muriendo de éxito. O sea, todos sus postulados han sido exitosos, se están llevando a cabo, lo que pasa es que ya llega un momento en el que quieren agarrar tantas banderas, por ejemplo, la bandera feminista en defensa de las mujeres y, por otro lado, la bandera de la inmigración. Estamos viendo lo que está sucediendo en Europa en los últimos años, cómo eso choca, son dos trenes que tienen que chocar a la fuerza, por ejemplo, en el caso de la inmigración de origen musulmán, con el millón de refugiados que entró en Siria. Vimos cómo se produjeron en la ciudad de Colonia más de mil denuncias después de la noche vieja del año 2015 sobre violaciones. La mayoría de ellas, por no decir el 100%, eran perpetradas por refugiados sirios. Entonces, vimos ahí la reacción de la izquierda. De las dos banderas, la que agitó y la que levantó a la izquierda fue la de la inmigración. Ahí no vimos a ningún grupo feminista decir que aquello era una vergüenza y todos vimos que entre las dos se quedaron con los inmigrantes. ¿Tú crees y estás percibiendo también, Isaac, que el progresismo está en decadencia en todo Occidente? Bueno, yo creo que coincidimos todos en decir que el progresismo como tal, tras la caída del muro de Berlín, ya la izquierda en el mundo entero ya no podía banderar la lucha obrera, la lucha de clases, y ya tuvo que empezar a dividir a la sociedad y enfrentarla de otra forma, que es mediante etiquetas. Entonces, empezó a poner la etiqueta al feminismo, la etiqueta LGTBI, la etiqueta anti-inmigración, o sea, la etiqueta de pro-inmigración, etc. Y es la forma que ha tenido la izquierda la socialdemocracia también de subsistir a lo largo de todos estos años para llenar el debate con ese falso progresismo que realmente, como yo digo muchas veces, no es progresismo, es involución. He estado viendo, y lo has dicho tú, el abandono de la clase trabajadora autóctona. Esto que debería ser una bandera de la izquierda de toda la vida, la clase obrera, la clase trabajadora, pues está fragmentando a la sociedad para enfrentar a los hombres contra las mujeres, el heterosexual con el homosexual, el trabajador autóctono con el trabajador inmigrante. Entonces, tú dices, bueno, ¿con el objetivo de qué? Esto no puede llegar a ningún buen puerto, porque no va a poder coexistir ni haber una convivencia real en las sociedades occidentales. ¿Qué gana la izquierda enfrentando a todos los grupos de la población? Pero realmente ya no es solo una confrontación entre trabajadores y no trabajadores, entre heterosexuales y homosexuales, es que ya directamente entre los propios colectivos los enfrentan. Hay malos gays y buenos gays, hay buenas mujeres y malas mujeres, las feministas y las que no... Las no feministas son malas mujeres. Las no feministas son malas mujeres, son machistas, son alienadas. Entonces, realmente yo todavía intento comprender... Yo creo que les funcionó, hubo un tiempo que les funcionó esa división, hubo gente que se la tragó, mucha gente durante muchos años, pero ya con la aparición de las redes sociales, yo creo que eso se está diluyendo un poco, porque antes solo estaba la hegemonía de los grandes medios de comunicación, que eran lo que dictaban lo que era la verdad. Entonces, ya últimamente, desde hace como 10 años o así, con la irrupción de Twitter, de Facebook, todas las redes sociales, ya la gente tiene otras fuentes de información, es capaz de enterarse de cosas que antes no te contaban. Entonces, claro, si a ti te cuentan que la inmigración de por sí es buena, pues claro, eso tiene matices. Yo, por ejemplo, yo estoy a favor de la inmigración, como creo que hay muchísima gente que está a favor de la inmigración, la inmigración es muy importante en todos los países, pero claro, estar a favor de la inmigración no es lo que dice la izquierda, de abrir las fronteras y que todo el mundo entre. Claro, una cosa es la inmigración y otra la inmigración ilegal. Claro, inmigración ilegal, inmigración controlada. ¿Cómo le explica a todo un trabajador que está llegando a duras penas a fin de mes, con un sueldo de 900.000 euros, 45 minutos en un atasco en la M30, que hay que ir en patineta al trabajo, a la hora de Rita Maestre, y por otro lado, que el que llega de fuera, inmigrante ilegal, pues va a tener prestaciones sociales que se le nigan, por ejemplo, a un autóctono. Eso yo creo que es un debate que está ahí ahora mismo, que en España, como siempre, pues llega tarde, pero en muchos países europeos, ese debate lleva ya varios años encima de la mesa, y eso ha hecho crecer, por ejemplo, a partidos como Alternativa por Alemania, Víctor Orbán en Hungría, el Frente Nacional, que es un poco distinto, luego todos estos partidos tienen sus matices, en Francia, y ya viene también de antiguo, pero hay una tendencia que el sistema está etiquetando de populismos a todos esos partidos que están discutiendo los dogmas del sistema y que están señalando problemas que las personas de la calle normal y corriente ven cada día, pero que el establishment con su grande medio de comunicación o bien los niegan o bien los obvian directamente. No existen. Tú has dicho, y yo creo que muy acertadamente, Isaac, que ese mundo antiguo de los grandes medios de comunicación ya ha acabado, siguen existiendo los grandes medios de comunicación, televisivos, los grandes periódicos, las grandes estrellas de la radio, pero hoy en día, mi padre, mi madre, ya personas jubiladas se informan a través del WhatsApp, de las noticias que le llegan por redes sociales. Pero sí que ya es absurdo. Si te quieren colar una fake news, es absurdo porque enseguida va a haber otra persona que consulte una fuente externa en una red social o en un periódico extranjero que te desmienta esa fake news. Entonces, por mucho que traten de convencer, no sé que se ve en las elecciones simplemente. O sea, los grandes medios intentan convencernos que una parte en aspecto político es mala, malísima, y luego al final pasa lo contrario. En Estados Unidos también lo vimos con Donald Trump. Con Donald Trump se le demonizó, se le puso cuernos, se le puso un tridente, y no hubo manera. Se daba por ganador a Hillary Clinton, y al final gana Donald Trump. Entonces, es una tendencia que está ocurriendo en todos los países. En Francia también, con el Frente Nacional, no llegó a ganar, pero pasó a la segunda vuelta, que es algo histórico en Francia. Entonces, hasta que los medios de comunicación no entiendan que el panorama ha cambiado, pues al final esto irá a más. En la manifestación de Colón, a mí sí vemos imágenes de la misma, que se celebró hace ocho días. PP, Ciudadanos y Vox respaldaron esta convocatoria. Cientos de miles de españoles se concentraron en este emblemático lugar de la capital de España. Ahora tenemos ahí las imágenes. A mí me sorprendí mucho. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de lo que se hizo con las fake news. Cómo tenían el descaro al día siguiente. Un periódico de papel, el periódico de catalón, es decir, pinchazo. Y periódicos digitales, pero si esto se puede contrastar por los muchos vídeos que rolaron por WhatsApp, por las redes sociales. Cómo que pinchazo. Incluso líderes políticos del Partido Socialista, Óscar Puente, alcalde de Valladolid, con una foto de los primeros minutos de la concentración. La gente llegó a las 12, había gente ya desde las 11, entonces una foto aérea desde las 11 y pocos minutos, con el pie de foto diciendo que había sido un absoluto fracaso la concentración. Esto se hizo ya cuando el rey Felipe, cuando subió al trono, también se hizo cuando la concentración en el Palacio de Oriente, cuando se proclamó la proclamación del rey. También se hizo lo mismo, que sacaron fotos cuando la gente se estaba yendo, cuando la gente se estaba llegando, para decir que no había ido nadie. Cuando la realidad es que había ido miles de personas, que es lo mismo que ha pasado aquí, que hay estimaciones y gente que ha utilizado programas 3D para calcularlo y se calcula que unos 150.000 personas, 200.000 personas estaban ahí perfectamente. Porque es que es alucinante que te digan que ahí había 45.000 personas, pero luego en la Puerta del Sol, durante el 15M, había un millón, cuando ahí no acabó un millón de personas. Y es muy fácil, comprobable. Y te sacan fotos, lo que tú dices, de antes de la manifestación y de después, y esperan que la gente se lo crea. Es lo que a mí me fascina, que espera que se crea la gente que esas son... O también intentaron engañarnos con un vídeo que salió, que se veía claramente que había miles y miles de personas. Intentaron colarnos que era un vídeo fake de otra manifestación de otros años. Cuando es fácilmente comprobable, porque se ve el cartel de Netflix, que se opuso en diciembre del año pasado. Y toda esa gente, la gente en Twitter lo saca. Y se da cuenta que es falso. Entonces, por mucho que algunos medios de comunicación se empeñen en negarlo, la realidad es la que es. Vamos a ver, Isaac, unas declaraciones de Íñigo Rejón correspondientes a este fin de semana. Un acto que celebraba junto a Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid. Íñigo Rejón arremetía, a propósito de la estrederecha, la derecha trifálica, pongan el adjetivo que quieran, por parte de estos partidos de izquierda. Decía que en España había muchas cigarras que hacían ruido y que trabajaban poco. España está últimamente llena de cigarras que hacen mucho ruido, pero que trabajan menos que las hormigas. Que hacen mucho ruido, pero que no construyen, que no se ayudan, que no ayudan a la gente que más lo necesita. Nosotros queremos gobiernos en la ciudad, en todos los municipios de Madrid y en la Comunidad de Madrid de hormigas. Que se ayudan, que trabajan y que lo que dicen de sí mismas no son las grandes declaraciones rimbombantes, sino lo que van haciendo en el día a día. Nosotros somos de izquierdas, pero hay algo mucho más importante que eso, construir la justicia social. A Íñigo Rejón no se le conoce trabajo fuera de la política. Íñigo Rejón tuvo una beca por la Universidad de Málaga, que luego fue conocida a los medios de comunicación, como la beca Black de Rejón de 1.700, 1.800 euros y no apareció por la Universidad de Málaga durante todo el año. Este hombre habla y da lecciones a los españoles de quién es trabajador y quién no. Sí, pero no solo Íñigo Rejón, yo creo que a nadie de Podemos se le conoce un trabajo fuera de la política o fuera de la universidad. Pablo Iglesias ha estado toda su vida en la universidad, Monedero también, y Rejón, Rita Maestro, o sea, todos, ninguno ha trabajado. Y ahora es lo que me sorprende, Ramón Espinar, que se alcen como adalides de la clase obrera sin haber sido nunca obreros. O sea, es que a mí me... Por ejemplo, antes en el Partido Socialista, pues en los años 80, pues toda la gente que se metía en el partido venían de la clase trabajadora, pues yo qué sé, Corcuera, que era electricista, o sea, venían de la clase, sabían lo que era la empresa. Sabían lo que era trabajar. Sabían lo que era trabajar, pero que a mí un niño de... Bueno, niño, es ya mayor, el hombre tendrá 33, 34 años, no sé qué edad tiene, venga a defender a la clase obrera y decir cuánto tiene que cobrar la gente, que si tú cobras más de X cantidad ya eres un millonario y que te van a subir los impuestos. Cuando ellos han salido de la universidad y se han metido directamente a cobrar 4.000 euros al mes, pues es maravilloso, realmente a mí me fascina todo, porque luego me dan mucho material para mi vida. Yo también estoy fascinado en ese sentido con Pablo Iglesias porque él ha tardado apenas 4 o 5 años en pasar del piso en Vallecas a la mansión en Galapagar cuando Felipe González, yo creo que tardó 30 o 40 años de las chaquetas de pana y de decir representar a los descamisados, al ático en la calle Velázquez y a diseñar diamantes. Esta gente, Isaac, los señores de Podemos venían con el discurso del 15M, partido transversal contra la corrupción del bipartidismo, del PP y del PSOE. Mucha gente, que yo creo que no venía de la izquierda ni de la extrema izquierda, se adhirió con bastante ilusión al proyecto de Podemos, pero muy pronto vimos dos cuestiones. La primera, que todo lo que fuese unidad nacional, bandera de España y hablar de España y su historia y daba verdadera urticaria. Vimos artículos del señor Pablo Iglesias que los que reconoce que le resultaba casi imposible emplear el término España y que definía el himno de España como una pachanga... Cutre, pachanga, fachosa. Exactamente, pachanga, cutre, fachosa. Sí, pero ahora se la están poniendo todos otra vez la bandera. El otro día Echenique se puso la banderita. ¿Y por qué crees que es esto? Claro, por conveniencia, básicamente. O sea, de hecho, dijo una cosa el otro día un tío blancotero, otro youtuber que creo que lo conocerás, que dijo que se venía una ola de españolidad. Porque es que ahora todo el mundo intenta... que a mí me parece genial, pero, joder, si has renegado toda tu vida de la bandera española... Es poco creíble, ¿no? Que venga, que no se lo cree nadie. O sea, o te la estás poniendo para burlarte de la gente o te la estás poniendo por pura conveniencia. No, por electoralismo. El debate... Porque se han dado cuenta que realmente ellos pensaban que su electorado eran como ellos y se han dado cuenta que no es así. O sea, de hecho, hay mucha gente de Podemos que se está yendo a Vox, incluso. Sí, sí. O sea, que ellos pensaban que todo su electorado era republicano, era anti-España, era todo lo que son ellos. Y se está dando cuenta que por ese anti-españolismo que están creando se están yendo muchos votos. Entonces creen que ahora poniéndose una banderita en el Twitter lo están recuperando. Pero vamos, ya vemos las encuestas que están en el hundimiento más absoluto. El debate de Cataluña después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 yo creo que incomodó y mucho y sigue incomodando a Podemos. Ellos dijeron que ofrecían un referéndum para que los catalanes votasen si querían o no la independencia, pero que en el fondo no les gustaría que Cataluña se fuese. Entonces, Iglesias estaba ahí entre dos aguas, en un territorio un poco indefinido, una crítica que también se le hace en ocasiones a Ciudadanos. Y después de esa crisis del 1 de octubre vimos cómo los balcones de toda España se llenaban de banderas rojigualdas hasta el punto de que muchos de los que estaban votando a Podemos lo han dejado de hacer. Hemos visto lo que ha sucedido a las elecciones andaluzas. Ha sido un voto en clave nacional. Los socialistas han castigado al sanchismo, el de toda la vida el PSOE, o bien se quedó en casa. Recuerdo, en la provincia de Sevilla 7-8% menos de participación, donde era el fortín histórico del Partido Socialista. O bien se fueron a Ciudadanos. Es decir, que la bandera de España ha pesado, yo creo que también va a pesar, en las generales del 28 de abril. Bueno, hay un tuit de Pablo Iglesias en el que dice claramente que entre la bandera de España y la estelada, él se queda con la estelada. Es muy antiguo el tuit, pero existe, y yo creo que tengo por ahí... Pues lo voy a buscar, Isabel. Muchas gracias. Por ahí la captura. Entonces, Pablo Iglesias y Podemos, por mucho que ellos digan que no quieran la independencia, ellos están de acuerdo con todo lo que significa la fractura de España. Es así, es lo que ha intentado el comunismo durante toda la vida. Bueno, excepto en la transición con el Partido Comunista, que por suerte se dijeron eso de la reconciliación, que luego se les olvidó cuando se metieron en Unidos Podemos. Entonces, por eso te digo que no es creíble ahora la hora de españolidad que pretende mostrarnos, cuando se les ofrece un gobierno alternativo en Cataluña, por ejemplo, cuando ganó Ciudadanos, y no existió porque ellos no quisieron. Entonces, a ver qué pasa. Isaac, yo te iba a preguntar ahora sobre una de las banderas de la izquierda, el lenguaje inclusivo. ¿Tú crees que esto realmente le puede interesar a un trabajador que se levanta a las 8 de la mañana, que llega a casa cansadísimo a última hora de la tarde, que tiene ganas de ver a sus hijos, a su mujer, es decir, abrir una cerveza y ponerse a ver la tele, y escucha que uno de los grandes partidos de la izquierda le habla de portavoces y portavozas. Sí, sí, pero el PSOE también lo hace, con miembros y miembros. Sí, sí, hablo también del PSOE. Hablo de la izquierda, Rita Maestre, que dice, anima a los madrileños a ir en patinete al trabajo, pero ¿qué persona puede ir a una ciudad de 3 millones de habitantes en patinete al trabajo? Sí, bueno, y Carmena dice que Madrid es la ciudad de las Magdalenas, o sea, es que, en fin, pues es lo que te decía, que como han abandonado ya la clase obrera, pues ya se meten en estas tonterías de lenguaje inclusivo. El otro día, Irene Montero dio una entrevista, bueno, cada vez que da una entrevista, cada vez que da una conferencia, dice Unidas Podemos. Ella no se refiere nunca a Unidas Podemos, que es la marca con la que están registrados, porque después de registrar esa marca se dieron cuenta que estaba en masculino, entonces empezaron a criticar un montón por haber puesto Unidas Podemos. Entonces, entonces se lo usa Unidas Podemos. Se piensa que así van a crear, le va a votar la gente, pues lo único que consigue es que a lo mejor muchos hombres que digan, oye, ¿por qué dices Unidas Podemos que yo soy un tío? Pues se vayan, entonces... O la comparecencia, a ver si podemos ver las imágenes, esa rueda de prensa que ofrecieron Íñigo Rejón, Pablo Iglesias y Ramón Espinal cuando aún, bueno, llovían los puñales pero todavía había cierta amistad entre el señor Rejón y el señor Iglesias, comparecían en una sede de Podemos y un cartel atrás con la palabra nosotras. Bueno, las feministas en primer lugar se echaron encima el cuello de Iglesias de Rejón y de Espinar porque ¿cómo es posible que salgan a hablar con un rótulo de nosotras cuando no hay ninguna mujer? Y ya no solo eso, porque es que Pablo Iglesias es posiblemente el político más machista que existe en la política actual. O sea, yo me acuerdo en los carteles que hicieron para el 8 de marzo del año pasado o del anterior que en todos los carteles salía Pablo Iglesias. O sea, vamos a ver, si vas a hacer una promoción de tu partido durante el 8 de marzo saca por lo menos a las mujeres del partido. Pero sacaron la cara de Pablo Iglesias también sacaron otro cartel con unos guantes de fregar. O sea, fue como una campaña catastrófica que pensaban que iba a estar vinculada al feminismo y claro, si metes a Pablo Iglesias que es un tío que quería azotar a Maril de Montero hasta que sangrase pues creo que no pega mucho con el feminismo pero aún así le aplauden y llega la manifestación del 8 de marzo y le gritan y le aplauden que viene Pablo Iglesias y luego a Begoña Villacís y le dicen facha, fascista, tal. Nunca le he escuchado un comentario machista de Begoña Villacís sin embargo a Pablo Iglesias sí. Isaac, antes de que existiese Podemos Pablo Iglesias pues tenía toda la libertad para decir lo que quisiera sin miedo a quedar bien o mal con los votantes pues entonces no los tenía y recuerdo también unas declaraciones en las que hablaba de la política de masculinidad la política con pelotas sí, con cojones con cojones sí, 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 claro esto sí si lo hizo un político de la derecha ahora sería totalmente caricaturizado va fuera le piden la dimisión y seguramente dimitiría dimitiría porque no es la primera vez que en el PP le acusan de algo así y bajan la cabeza y se va entonces pero no es el único comentario machista que ha dicho yo me acuerdo cuando también en esa misma conferencia que dio cuando dijo lo de política sin cojones o sea con cojones dijo lo de que había que dejar las mariconadas del teatro y salir a cazar fachas fue en esa misma tertulia en la que lo dijo entonces pues son cosas ahora sí que le están empezando a pasar factura las cosas que dice pero hubo un tiempo en el que cualquier cosa que decía Pablo Iglesias cualquiera de Podemos cualquier burrada se le pasaba por alto se emocionó cuando en un rodeo al congreso aún no existía Podemos en un rodeo al congreso cuando un radical pues pateó a un policía nacional a un antidisturbio y le dijo que a aquellos le había emocionado le había emocionado bueno pues ahora hay guardias civiles protegiendo las 24 horas guardias civiles que pagamos todos los españoles protegiendo su mansión para que nadie haga un escrache eso que él por cierto alentaba contra los que consideraba enemigos políticos pues en la mansión del marqués de Galapagar nadie puede hacer un escrache ni acercárselo a más venido porque hay una patrulla de guardia civil las 24 horas del día mira yo conozco mucha gente de Podemos y tú no te puedes imaginar la cantidad de votos que han perdido por el tema de Galapagar o sea no han perdido votos por Venezuela nunca jamás han perdido un voto por eso no han perdido un voto por las palabras machistas de Pablo Levese nunca los votos que han perdido todos han sido por el chalé por el chalé es increíble o sea con todas las burradas que han dicho y han empezado a perder votos por eso precisamente yo creo Isaac porque como todas las burradas y todas las declaraciones anteriores y que hubiesen cobrado dinero de la dictadura chavista veían que eso no les hacía perder dijo pues aquí todo vale me compro el chalé ya te digo Felipe González tardó 30 o 40 años en hacer ese recorrido y este hombre lo ha hecho 4 años pero en la izquierda de Podemos o sea hay cosas que no son perdonables o sea puedes perdonar esas palabras pero hay cosas que no son perdonables es el odio que tienen a los ricos entonces en el momento que tú das la apariencia de ser rico o sea te van a crujir o sea y Pablo Iglesias yo lo estaba esperando y que además que sabía que iba a pasar eso el momento que salió la noticia del chalet de Galapagar digo aquí es el fin de Podemos y así ha pasado o sea han ido todo el mundo como las ratas cuando son del barco Errejón Isaac en ese sentido es no es que sea diferente pero es otro tipo de estrategia me explico no es menos radical que Pablo Iglesias ellos creen en lo mismo lo que sucede es que Íñigo Errejón este error de la mansión no lo hubiera cometido nunca en primer lugar el señor Íñigo Errejón cuando Pedro Sánchez en el año 2016 se reúne por un lado con Ciudadanos y por otro con Podemos para tratar de ser investido presidente Errejón le dice a Pablo Iglesias que esta oportunidad es histórica que hay que apoyar sí o sí a Sánchez y convertirlo en presidente y Pablo Iglesias vean la actitud chula que tuvo con Sánchez pidiendo el CNI pidiendo absolutamente todos los ministerios que se le ocurrían aquello pues no salió bien Sánchez no fue presidente en esa ocasión y el tiempo ha dado la razón a Rajón porque luego a las siguientes generales porque hubo que repetir esas de diciembre del 15 en junio del 16 el señor Pablo Iglesias estuvo a bien pactar con Alberto Garzón se presentó con Izquierda Unida Unidos Podemos por lo tanto se acababa ya el discurso de la transversalidad a partir de ahora ya es el viejo partido comunista que se aprovecha de un movimiento grande como era el de Podemos con cuatro millones de votos y recuerdo perfectamente la cara de Rajón que era un poema después de aquellas elecciones porque no tuvo ni un escaño más el millón de votos que tiene Izquierda Unida más los cuatro millones de Podemos no sumaron cinco millones se quedaron en cuatro restaron uno eso es sí pero es que Rajón fue listo en ese momento porque podían haber tenido una oportunidad de oro para apoyar ese gobierno de PSOE y Ciudadanos y torpedearlos desde la oposición que es lo que quería Íñigo Rajón al final que ha pasado que han hecho lo que quería Pedro Sánchez o lo que quería Iván Redondo que es su estratega que es pactar con Podemos conseguir que Podemos defendiera sus presupuestos y ahora en la campaña electoral ¿cómo se presenta Podemos contra Pedro Sánchez? es imposible has estado defendiendo la política del Partido Socialista ahora no puedes defender otra cosa porque sabe todo el mundo que estás apoyando lo mismo entonces la gente al final se va a pasar al PSOE exacto que en redes sociales tienes miles de seguidores en Twitter yo ya este fin de semana en los últimos días desde que Pedro Sánchez anunciase la convocatoria de elecciones generales he percibido una tendencia y es que antiguos votantes de Podemos sobre todo intelectuales periodistas de la extrema izquierda están pidiendo el voto útil a Pedro Sánchez entiendo que el descalabro de Podemos lo dan por hecho va a ser increíble yo no le doy más de 30 40 escaños a lo mucho y el PSOE yo no tengo clarísimo que va a ganar las elecciones otra cosa es que pueda gobernar pero lo bueno de que gane la elección y no pueda gobernar es que no va a poder sacar el discurso que sacó el PP de la lista más votada cuando ellos no respetan la lista más votada entonces el PP en ese sentido va a tener vía libre para hacer un gobierno alternativo Hacemos una publicidad a la vuelta seguimos con Isaac Parejo Infoblogger no se lo pida Isaac una de las cuestiones que Vox ha puesto encima de la mesa en el debate público es la ley contra la violencia de género antes de que Vox irrumpiese en las elecciones andaluzas ya erais muchos youtubers si en tu caso vamos yo recomiendo que vean su canal de youtube Infoblogger Infoblogger que han cuestionado desde la A a la Z la ley contra la violencia de género que rompe el principio de igualdad entre un hombre y una mujer y que desde luego hemos visto como ha aprovechado también el que se hagan denuncias falsas bueno yo hasta es verdad que Vox sacó el tema de forma pública y somos muchos los que a raíz de esto nos hemos detenido a leer la ley porque yo por ejemplo no me la había leído hasta que esto no ha salido a luz pública no me ha dado por leer la ley entonces me propuse hacer un vídeo y digo a ver si es cierto todo esto que dice Vox y todo lo que dice bueno Pepe no sé si lo dice pero hay algunos mucha gente que está en contra de esta ley entonces la ley entera el BOE enterito y realmente me quedé sorprendido de que algo así fuera legal y constitucional y lo dije en mi vídeo porque es una ley que no sirve para lo que dicen que fue creada es una ley que sirve para discriminar a hombres y mujeres y sobre todo para crear chiringuitos que en Andalucía por ejemplo se han creado mucho pero es que en Andalucía aparte de la ley contra la violencia de género hay otra ley hay dos que se llama violencia o sea ley de género andaluza o algo así que eso es muchísimo peor todavía que la nacional y claro tú ves los asesinatos que se producen a mujeres año tras año y ve que no descienden que incluso aumentan y te preguntas ¿para qué sirve esta ley? claro pues si tenés la ley al final sabes para qué sirve la ley que es para para que ciertos sectores de la sociedad estén contentos y se lleven un dinero que realmente pues podrían servir para otras cosas hay muchas formas de proteger a la mujer la policía hace un trabajo magnífico para la Guardia Civil para proteger a las mujeres de la violencia hay que animar a que denuncien siempre pero estas leyes lo último que hacen es ayudar a esa a erradicar esa violencia que como hemos visto no se ha erradicado y va a más ¿qué te dijeron después de este vídeo Isaac? bueno linchamiento feminista ¿no? fue el peor linchamiento que he sufrido nunca machista fascista pero es que además por todos los canales que he tenido fíjate que yo tengo 20 vídeos en mi canal he sufrido muchos linchamientos pero bueno me los tomo a broma pero el que el que me hicieron a raíz de este vídeo fue increíble o sea es que estuvieron a punto de cerrarme la cuenta de Twitter la cuenta de YouTube porque claro fue me venían por todos lados me venían a comentar a darme calificaciones negativas a mi página de Facebook a YouTube me inflaban a dislikes o sea fue increíble o sea yo nunca he hablado de feminismo en mi canal creo que de los 20 vídeos que tengo tengo solo dos hablando de feminismo no me suelo meter mucho en eso porque sé cómo son este sector del feminismo radical que como te metas con sus postulados y sus cosas vamos date por muerto mediáticamente Isaac me dicen que tenemos ya conexión con José Ramón García Hernández que es diputado del Partido Popular el diario El Mundo ha publicado en el día de hoy que Casado va a moderar su discurso durante la campaña electoral ya durante la precampaña y que va a obviar el tema del aborto creo que ya tenemos conexión con José Ramón muy buenas tardes muy buenas tardes ¿qué tal estáis? muy bien esto José Ramón es así esta noticia que ha publicado El Mundo en Porta permítame que te pregunte si es así porque muchas veces no es así las noticias que se publican en otros medios pero lo dan por hecho que Casado no va a tocar ni mucho menos el tema del aborto porque bueno ha suscitado la reacción de Sánchez de otro perfil de votantes más moderado y que no en fin respaldaría el hecho de que Pablo Casado estuviese discutiendo la actual ley del aborto aprobada por Aido y por Zapatero en 2009 pues a mí esa noticia con todos los respetos me suena a chino mandarín porque una cosa es bien clara ¿no? que no le vamos a hacer la campaña que quiera ni a Albert Rivera ni a Pedro Sánchez eso es clarísimo y el otro día Albert Rivera salía con un brochazo gordo diciendo que aquí están aquí están los de Franco y aquí están los del aborto ¿sabes? y eso es una cosa que tú en plena campaña electoral con inteligencia no le vas a hacer la campaña pero yo creo que Pablo Casado en la convención hizo un discurso muy claro y muy nítido de dónde está el Partido Popular en este tema con lo cual a mí la noticia me suena un poco a una interpretación de alguien que quiera decir pero vamos yo me suena a chino mandarín señor García Hernández ¿está cómodo el PP con la actual ley del aborto? no yo creo que es evidentísimo que no o sea que y se ha dicho por activa y por pasiva o sea que no no es algo que yo tenga que interpretar ahora mismo yo creo que todos hemos dicho y sobre todo es que ha habido una convención que es la renovación ideológica de todo el proyecto del Partido Popular donde los presurados son clarísimos o sea volver a la ley del 85 a los supuestos pero es que eso es que eso es una de una profundidad grande porque es que el aborto tú despenalizas presupuesto y luego fomentar todos los temas de maternidad y de opciones a lo que a lo único que había en el 85 y eso significa las leyes de adopción las acogidas y la educación y mil y unas más cosas o sea que yo creo que es nítidamente clara es una política muy del siglo XXI muy progresista pero está claro que tú no le vas a hacer la campaña como te quiera que te la hagas ni Albert ni Vera ni Pedro Sánchez solo faltaba no es ningún secreto que dentro del PP pues no todos respiran como Pablo Casado hemos visto en los últimos tiempos Núñez Feijó Moreno Bonilla en Andalucía se especuló con la posibilidad de que no fuesen a la manifestación de hace ocho días en la plaza de Colón pero ahí estaban ahí estaban finalmente pero al principio mostraron alguna reticencia ¿cree usted que todos los varones del Partido Popular están a muerte con Casado? ¿se lo van a poner fácil o no? Sí no es el momento de no estar a muerte aquí todo el mundo tiene que saber que es que si no es Pablo Casado el que está en este momento liderando España pues lo va a hacer una coalición donde se van a mezclar los socialistas con los independentistas y con los podemitas y eso es lo que no puede permitirse ningún varón del Partido Popular porque es que estamos hablando de España estamos hablando de la libertad estamos hablando de valores muy claros y muy nítidos yo no creo que haya diferencias se lo digo se lo digo así ¿cree usted que Ciudadanos no va a pactar con el PSOE tal y como han prometido hoy después de unas semanas y unos meses en los que Ciudadanos ha estado animando al cordón sanitario contra Vox vimos hace ocho días en Colón a Albert Rivera que no se quería fotografiar con con Abascal que utilizó otras banderas aparte de España que no era lo pactado además esto va a ser así a Ciudadanos hemos escuchado decir una cosa y la contraria a veces incluso la misma frase y yo creo que eso es una cosa que toda la gente tiene que tener en mente les oímos que no iban a pactar y casi tuvimos el primer gobierno de Pedro Sánchez con los Podemitas en la primera ocasión o sea que no es menor que la palabra de Ciudadanos que la lleva el viento pero es una cosa mucho más profunda de diseño donde también ha participado el Partido Socialista los independentistas que han querido ponerle la etiqueta a Vox de partido de ultraderecha para hacer y al PP también para hacer a Ciudadanos la derecha aceptable del sistema con la que podrían pactar y yo creo que eso es lo que subyace en todas estas maniobras de comunicación que estamos asistiendo en que Ciudadanos pueda ser la derecha aceptable del sistema y a mí me parece que eso es muy burdo y que yo creo que está claro que la gente cuando vaya a votar sabe que si le da el voto a Ciudadanos no sabe dónde va a acabar para finalizar se cree usted las encuestas hoy se han publicado cuatro todas ellas recogen la irrupción de Vox en el Congreso la que peor resultado da al Partido Bascal es de 19 20 escaños de ahí incluso hasta más de 40 ¿cómo lo ve usted? pues que las encuestas suelen tener una parte buena y una parte mala la parte buena es que apuntan tendencias y la parte y la parte mala es que intentan tener unos visos de verosimilitud que la realidad suele desmentir no hay mejor encuesta que la que vayan a hacer los españoles el 28 de abril y esa es la que yo sí que quiero comentar pero algo me da a mí que yo creo que la gente en España está también muy cansada de que le digan lo que tienen que votar vía encuestas porque lo del CIS por ejemplo con el método Tezanos pues ya es algo es algo que parece que no hace falta que voten los españoles porque le da la mayoría siempre a Pedro Sanz yo creo que estamos viviendo unos tiempos muy complicados donde las encuestas son orientaciones dan orientaciones pero es que no aciertan normalmente lo que suelen ser el resultado de los españoles Muchísimas gracias por atender nuestra llamada buenas tardes Buenas tardes muchas gracias muy amable Isaac bueno se nos va a acabar el tiempo muchísimas gracias por haber venido a vosotros espero que repitamos aquí otro día hay mucho de lo que hablar mucho que desmontar sobre la corrección política y el pensamiento dominante no se lo pierdan en su canal de YouTube Infoblogger